Oye la velocidad, yo te canto esa canción, como pruebo de amistad Yo te canto esa canción, como pruebo de amistad Yo te canto esa canción Camarita, tú no sabes bien, tú me tienes mucho y yo también Camarita, tú no sabes bien, tú me tienes mucho y yo también Por eso oye la velocidad, yo te canto esa canción Por eso oye la velocidad, yo te canto esa canción Como pruebo de amistad Yo te canto esa canción Como pruebo de amistad Yo te canto esa canción Música